La invitación es por la línea, por ahí a todas las privadas que se encuentren en Política. Ándale pues. Ok. Ok, sí, ok. ¡Adiós, amigo! ¡Adiós, amigo! Con esta luna que vienes a acabar de atletar a ver. Chapadita yo quisiera, dámate con mis ameros. ¿Cuál es el arranque? ¿Cuál es el viejo? ¿Cuál es el viejo? ¡Chingazo, chingazo! ¿Dónde está? ¿Tu papá oye? Ahí viene. ¿Qué? 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 ¿El primer bote ese? ¿Primer bote? ¿Primer bote? ¿Es todo? Vamos a ver. ¡Planero! ¡Planero! La mamá me ha regañado, Hermano. ¿Qué onda? ¡Tío! ¿Sabes qué no, carnal? Una chera, m***a. ¡Ey! ¿Dónde vas? ¡Mirra! ¡Planero! ¡Aquí vamos! ¡Los llamamos con lo que gustó! ¡Inice! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No mames güey! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Vamos a ver! ¡No traen drogas! ¿Qué le dijeron? ¡Ven! 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 ¿Tienes que aparecer? Que no te le doy un saludo Que no te le doy un saludo Ay, ¿a qué me has hecho daño? De que esperaba mil cosas De que esperaba mil cosas Y eran tonitas hermosas Siento que me diste rosas Siento que me diste rosas Pero de las hermosas Que no te le doy un saludo Oye, una falsa moneda Oye, una falsa moneda Oye, una falsa moneda ¿No te le doy? Otra mañana Para crear el mundo Hay una magra Siempre te estamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!